Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa de los grupos parlamentarios, en el cual tengo el placer de saludar a nuestro amigo Novelo. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Dani, muy bien. Muy buenas tardes, gracias, me siento que es tu programa, ¿verdad? Mi programa, este programa es tan tuyo como mío, si no es que más. Y sobre eso quisiéramos hablar, ¿de qué tienes ganas de platicarnos hoy? Ah, pues yo le quería platicar a la gente cómo asaltar una casa de moneda en cinco sencillos pasos. Profesor, creo que eso no debería de ser hecho de manera pública, ni creo que le guste mucho la idea a nuestros compañeros del canal, pero si no habláramos de esa casa de moneda, ¿de qué otro tipo de monedas pudiéramos hablar? Pues mira, se está moviendo bastante interesante el mundo, tanto por lo que pasa en Latinoamérica, con todos estos países que ya están convulsionados en este momento, del otro lado del planeta también, más allá de Siria y Turquía, que ya llevan también varias semanas en conflictos, que quizás a nosotros nos hacen menos ruido por la distancia, pero el mundo se empieza a reacomodar y ¿por qué no me preguntas también de mis pronósticos ya cumplidos? Ya estamos en diciembre. Estamos en el cierre del año y Novelonsky, el profesor primo del análisis superior, nos dijo que ya íbamos a estar en una recesión firme y cumplida. ¿Se cumplió o no se cumplió el pronóstico? Prácticamente sí, ¿no? Yo veo que hay quien quiere hacer análisis subjetivos, pero aquí creo que el tema es el número frío, porque finalmente, nos guste o no nos guste, hasta el presidente aceptó el 0.1% de crecimiento, cuando su proyección era del 6% en campaña y luego del 4% al tomar el poder, ¿no? Entre 4 y 0.1% es mucha la distancia. Bastante. Pero sobre todo, ojo, el otro factor que es el que ayuda a medir esto, la cantidad de trimestres que lleva sin crecimiento, ¿no? Ok, estamos en diciembre, nos faltan 30 días, etcétera, etcétera, etcétera. Los más, probablemente los de mayor consumo y los que se esperan más fuertes. Claro, claro, pero ya con 11 meses que te den un resultado de 0. algo, difícilmente vas a subirlo con el esfuerzo de un mes en 4 puntos. Digo, lo esperado sería que se hubiera lo suficiente para que la entrada del año no fuera tan grave. Correcto, y quizás ese colchón sí lo vamos a poder tener, ¿eh? De una u otra manera, yo veo que la emoción de la compra de fin de año ahí va a estar. Si hay gente que está un poquito más cuidadosa en cuanto a la mejora del ahorro, la inversión, o no comprar cosas que se devalúen muy rápido, ¿no? O sea, quizás en vez, como lo mencionas en otro programa, quizás en lugar de comprar una televisión, que obviamente va a ir bajando de precio paulatinamente y no ni cómo lo recuperas, a lo mejor hay quien si está comprando metales o algo por el estilo. Y no hablo de grandes compradores, ¿no? Simplemente de esa persona que dice 7 mil pesos por la pantalla, 17 mil pesos en 11 Astroi, voy por las 11 Astroi, ¿no? Ya que suba me compraré la pantalla. Si no urge, ¿no? O como aquellos que puedan pensar en mi celular puede esperar un año más y no comprarse el quinto celular como tú, este, de gama alta, de veintitantos mil pesos, porque está en oferta. Pero es que está en oferta. Está en muy buena oferta. Realmente me llevo diciendo todo el día que no lo necesito, no lo necesito y no lo necesito. Pero está en 5 mil pesos. Pero sí, es un celular de 22 en 6 mil pesos, es una buena oferta. Pero, por ejemplo, esas son las cosas que empiezan a pasar ahorita a fin de año, ¿no? Que de una u otra, ahorita te digo en los comerciales, que de una u otra manera empiezan a llegar este tipo de emociones y de todos modos la gente suelta. A lo mejor no suelta al 100%, porque además hay planes, ¿no? Claro. Llámese sin interés y demás, y de algo te mueve la economía. Sin embargo, no es que no sea de aplaudir, al contrario, es aplaudible. Lo que puede prenderte un foco amarillo es que haya grupos conglomerados de 100, 200 empresas que están poniendo de acuerdo alrededor del país para generar políticas de salarios mínimos de no más de arriba de 6 mil 500 pesos. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, vamos a intentar generar entre nosotros los primeros 100, digamos que el primer círculo que organizó esto, y de ahí expandirlo a otras 200 empresas, vamos a intentar hacer una reestructura entre todos, porque incluso algunos son proveedores unos de los otros. De tal manera que vamos a generar entre nosotros tanto número de empleos, no recuerdo la cifra, pero que todos rayen los 7 mil. Como una intención de contramedida, fíjate, de contramedida cíclica lo llamaron. Contramedida cíclica desde la iniciativa privada. Correcto. Es de aplaudirlo. Lo preocupante es que lo tengan que hacer. Lo preocupante es que consideren que es momento de generar una medida contracíclica. En una situación en la cual cabe resaltar el tema de que es la primera vez que recuerdo en que Estados Unidos está creciendo y nosotros no. Porque ya habíamos tenido momentos de recesiones, de desaceleraciones y cuestiones en las cuales la economía de nuestro país se había visto estancada o reduciéndose. Pero siempre estaba en un contexto internacional desfavorable. Ahora estamos en un contexto internacional con muchas dudas, pero nuestro vecino y principal socio comercial está creciendo, tiene casi pleno empleo y nosotros estamos contando ceros en nuestros pronósticos y en nuestros resultados pasados de crecimiento. Eso creo que pudiera ser de lo más preocupante porque en cuanto tenga una desaceleración, que lo más probable es que sea pronto Estados Unidos, ¿cómo nos golpeará a nosotros? Ah, imagínate aquella frase que en época de Karsten, de Agustín Karsten, llegó a ser minimizada con respecto a lo que siempre pasaba, ¿no? Que si a Estados Unidos le daba gripa, a nosotros nos daba pulmonía. Posteriormente vimos que a Estados Unidos le podía dar gripa y a nosotros no pasarnos nada. Claro. Incluso a pesar de que Calderón en su momento se había negado a recibir un fondo de emergencia que cuando se vino lo de la gripe. gripa aviar, sí. Entonces dijo, bueno, sí va, no se quería endeudar en un principio con eso hasta que llegó a esa etapa. Dijo, bueno, ok, si lo tomo, por si acaso. 2009, más o menos. Más o menos. O sea, 10 años, justamente. Pero Estados Unidos sí le estaba sufriendo. O sea, ya viene la, ya estábamos ahí con la crisis Supreme y con la, bueno, la crisis Supreme slash ninja. Ahorita les explico qué es eso de la crisis ninja. Muy, muy bueno el nombre que le dijeron. Pero que de una u otra manera, a nosotros, pues, realmente no hubo una afectación directa. ¿Sabes a quién tocó? Ahí fue al revés, para que vean que no todos como luego se los quieren contar. Ahí fue al revés, porque al que le toca es precisamente a grandes inversionistas que podían tener dinero bailando entre Europa y Estados Unidos. A gente con cartera bastante fuerte que a lo mejor no supo leer los riesgos de los papeles que estaba comprando. A esos fueron los que los pegaron, pero el mexicano normal. El país se iba manejando. Y yo creo, toda proporción guardada, pero siempre me llega esta reflexión. Y aquí nuestra productora Julieta no nos dejará de mentir. Pero así como las cosas han ido cambiando en los mundiales y ya no ganas con la camiseta. Ya Italia, ya Alemania, ya Brasil, ya Francia no tienen lugares asegurados solo por tener la playera. Solo por la playera. Pregúntale, Italia. Sin duda. No, que lamentable que Buffon se haya perdido su quinta copa, caray, por un gol. Impresionante. Y porque el cabazo que va hubiera llegado a la sexta. Porque está nada de llegar al siguiente mundial. Y si nos vamos a los locales, las camisas ya no te hacen llegar en eliguillas. Tema que no abordaremos porque nuestra productora se enoja. Se enoja. Pero sí podemos decirle una buena noticia para nuestra productora también. ¿Cuál? No habrá liguilla en Jalisco, pero playoff sí. Ah, sin duda. Ya tendrá algo que entretenerse. Cierre de año. Vamos a llevar a ver a los charros a nuestra productora. Pero bueno, volviendo a mi ejemplo era ese. O sea, Alemania llega como campeón al último mundial a Rusia. Era el enemigo a vencer incluso en el grupo de México. Y pum, eliminan la primera vuelta, ¿no? Como si fuera. Holanda no llegó, Italia no llegó. Que decías, caray, o sea, Holanda no ha sido campeón, pero es el cruce azul de los mundiales, ¿no? Sin duda. O sea, final tras final tras final. Desde la naranja mecánica siempre ha sido uno de los grandes rivales. Claro, o sea, Ruth Gulli, Marco Mambaste, esta generación, la de en medio, la de Johan Cruyff. O sea, pero tenían ese peso. Yo veo que también la economía del mundo ha empezado a tener estos giros que a similitud del fútbol ya no nos dejan manejar el librito, cabalidad, a rajatabla, como antes. Los grandes no han dejado de ser grandes, pero ya las reglas no aplican como antes para todos los demás. Sí, y tú alguna vez lo explicaste en estos programas, ¿no? Cuidado con eso de confundir devaluación con depreciación, porque ya no estamos en factor oro, estamos en factor comercio. OK, estamos en factor comercio, factor producción, pero acuérdate que incluso hoy en día tenemos mucho más dinero virtual que antes. Sin duda. ¿Por qué? Porque tenías una combinación, y volviendo al chiste del inicio. Pues, por eso España tiene casa de moneda. En Estados Unidos sigue Fort Knox. Nosotros también tenemos reservas que no puestas en México, pero en México tiene reservas en metales. Pues, sí, porque te respalda algo el papel. Sin embargo, al final la nomenclatura es la producción. Y hoy tenemos bitcoins. Y hoy tenemos otro tipo de criptomonedas. Y tenemos, sin mucho temor de equivocarme, tenemos muchos, muchos más millones en digital que acuñados o impresos. Sin duda. ¿No? Entonces, también esas cosas empiezan a servir para darles estos vuelcos a la economía internacional que ya no nos permiten ser tan exactos y jugar con el librito sabiendo que no te vas a equivocar, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Que efectivamente venga en cascada. Yo no veo una economía norteamericana desplomándose de súbito. Quizás un leve freno tiene que entrar en una meseta, que no necesariamente una caída. Sí. ¿No? Pero si tiene un sobrecalentamiento puede mantenerse. Y creo que es algo que Trump ya vio venir. Ahorita no levantar hasta tener asegurada la reelección. Pero una vez, sabiéndose que es presidente por cuatro años más, se va a encargar de la meseta. ¿No? Porque aparte se lo predijan los Simpsons, ¿no? Que iba a dejar el país sobrecalentado. Pero, pues buena parte de la aceptación que sigue teniendo el señor en Estados Unidos deviene precisamente de esto, de que la economía se está reactivando en el país del norte. Y los canadienses, perdón, que también son nuestros socios comerciales, tampoco están tan mal. Realmente, de los tres del norte, pues somos los que estamos un poquito más desconfigurados, de alguna manera. Y eso, Daniel, me lleva a plantearte el tema del riesgo país. O sea, ¿nos estamos desacelerando por nosotros solos? ¿O qué está ocurriendo? Pues habría que considerar muchos factores. Entre ellos, los megaproyectos y los macroproyectos anunciados, aún parecen ser que no convencen. Acabo de ver notas en las cuales hay declaraciones del presidente de que pasó del 10% al 70% lo que pondrá el Estado mexicano para construir el Tren Maya. Por ejemplo. Estamos hablando de que él argumenta de que es una cuestión de no endeudarse y de tener el control de esto. Pero probablemente la lectura real sea que no hay quien desinvertir en un proyecto, en un contexto en el cual tenemos un aeropuerto con graves problemas de que no se ha encontrado, de que no se tienen todos los lineamientos técnicos hoy en día, y ya se está construyendo, de que se detiene un megaproyecto transeccional sin un argumento técnico. Y que al final del día, afortunadamente no se dejaron de pagar los compromisos que se tenían de este aeropuerto. Pero es gastar doble. Pero se gasta doble y crea incertidumbre. Ya tenemos dos bocas en las cuales se dijo que le iban a construir las más grandes empresas porque eran las únicas que podían. Correcto. Y ninguna de ellas pudo. Ninguna de ellas quiso ni pudo con el presupuesto que había. Y ahora nos dicen que va a ser Pemex, que vamos a hacer nosotros mismos. Vamos a ver si esto, ojalá y se logre, ojalá y nos equivoquemos, pero entre todo esto, el camino es la incertidumbre. Y como bien lo dices, ante un escenario de incertidumbre, van a buscar aquellos espacios donde su dinero les dé mayor seguridad y mayor potencial. Efectivamente. A eso iba con lo del riesgo país, Daniel. Un riesgo país, para quien no esté familiarizado con el concepto, tiene que ver con la capacidad de un país como tal para afrontar sus responsabilidades, sobre todo en el tema de los créditos, sus responsabilidades económicas. Ya sea el pago del capital de los intereses o de las dos cosas. Sin embargo, más allá de lo que en primera instancia resulta lógico, que es tener con qué pagar esas dos cosas. Puedes tenerlo, es decir, yo como calificadora, como inversionista, como observador internacional, en la figura que tú quieras, puedo saber que tienes el dinero para pagar, pero me empiezo a dar cuenta que puedes no tener la voluntad de pagar. Claro. Y date cuenta que embargar un país es muy complicado. Ese tipo de situaciones, extradinero, también tienen que ver en la consideración de un inversor para aterrizar o no aterrizar en un país. Y ya lo habíamos mencionado en otra ocasión. Para aterrizar o no aterrizar en un estado como empresa, yo puedo voltear a ver la velocidad que hay, por ejemplo, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué tanto me dura un juicio laboral en tu estado? Para saber a qué le estoy tirando en caso de tener un problema. La seguridad jurídica siempre ha sido un tema que ha golpeado a México. Claro. Todos los del auditorio que sean abogados saben que aún con la reforma que limitaba los salarios caídos a un año para evitar que se ampliaran por estos abogados que dilataban los procesos para tener indemnizaciones mucho más altas, aún con eso los juicios no dejaron de estar resueltos a un año y tenían costos muy elevados a las empresas. Correcto. Independientemente de si tuvieran razón o no los empleados, esto afectaba económicamente tanto al empleado como al empleador en estos temas y cualquiera que buscara tener una empresa aquí sabría que es un riesgo que le podía salir muy caro. Claro, claro. Con el esquema que tuvieras, ¿no? Independientemente de si tenías la rámina por fuera o la contratabas a un despacho especializado para los perfiles que tú necesitabas y el riesgo laboral. De todas formas, ahí estaba la posibilidad de la demanda, por un lado, y, insisto, la velocidad de la impartición de la justicia. Entonces, ese es un ejemplo a nivel local de lo que internacionalmente también ocurre. Entonces, ok, yo puedo pensar que el país que me estaba llamando la atención para yo poner mi dinero, sí tiene capacidad, ¿no? Pero cuando veo que hay factores más allá de los técnicos que intervienen en la decisión de generar o no generar proyectos o de continuarlos o simplemente de la voluntad de pago, pues mejor no lo entras. Es parecido a la solvencia moral entre individuos, entre personas, ¿no? Yo sé que tiene un montón de dinero, pero pues eso nomás se sienta en las deudas. Sin contar factores como los que ya habíamos hablado antes en los cuales empresas han tenido que salir de nuestro país, uno ante extorsiones del crimen organizado y otro ante lo que algunos de ellos llamaron extorsiones de sindicatos que no buscaban mejoras de los empleados, sino simplemente atacar la fuente de empleo que lamentablemente prefirieron irse que pagar cuestiones impagables. Correcto, correcto. Que son de esas situaciones lamentables, pero que en la suma te da, ¿no? Y, ojo, hay algo que aquí no nos está cayendo al 20, creo que a todos los mexicanos. En temas de calificación económica, lo importante, insisto, es el número frío, por un lado, y dos, no es como yo me sienta, no es como yo me perciba, no es que yo me quiera sentir muy bonito, no, es como me ven los otros. Y ese factor va más allá de, insisto, de la opinión de la autoconcepción personal o de cómo me quiera yo chiquear y decir, no, si soy, no, mi chavo, es cómo te ven y qué rangos utilizan los otros. Es que puede ser mentira, es que yo tengo otro. No. El punto es, ellos ya tienen un tabulador y tú tienes que ver cómo estás en esos tabuladores, en esos raceros que ellos utilizan para hacer las mediciones y son los que tienes que cuidar si quieres hacer algo hacia afuera. No podemos pedirles que cambien esos tabuladores, no podemos pedirles que evalúen lo que nosotros queramos que evalúen como estas administraciones que buscan que sus esfuerzos sean recompensados, que sean visibilizados, pero al final de cuentas los capitales internacionales no van a atender hacia la aceptación que tenga una presidencia o una administración, sino simplemente cómo en los números y en los tabuladores internacionales estamos ranqueados. Exacto. Y eso nos vislumbra, pues, un escenario complicado. Complicado como el tiempo que nos queda porque parece ser que estamos por cerrar. Pero volveremos con la explicación del ninjop. Ah, sí. Que no podemos dejar en nuestro auditorio sin que sepa qué es y que nos habla mucho de las crisis, que a veces están ahí, están latentes, son burbujas, solo esperando a tronar. Correcto. Hablaremos sobre eso en el siguiente corte y veremos si nos está esperando una como esa. ¡Gracias! 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 Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo, entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Estamos de vuelta y quedaron muchas cosas en el tintero, entre eso los ninjas y no son tortugas. Profesor, cuéntanos, ¿qué es lo que significa? Bueno, el término se le atribuye principalmente a un estupendo profesor español, que por ahí estuvo en Navarra y en otras universidades de por allá, Leopoldo Abadía, si mal no recuerdo su nombre, que tiene entre varios libros uno que surge de la pregunta de qué estaba ocurriendo en esa época de Obama. ¿Por qué truenan la Supreme? Oye, es que el mundo se tambaleó realmente y se tambaleó el primer mundo en realidad. Sí. Porque, pues sí, la pólvora truena en Estados Unidos, pero el corredero se va a dar primero a Londres y de Londres a todo lo demás, y luego a España le pega muy duro. Al grado de que tantos años después, más de 10 años después... Seguimos hablando de las repercusiones. En España sigue con un grado de, como dicen ellos, parados. Es decir, de gente que está cobrando el cheque de subsidio estatal enorme. Llegó a tener 25, 30% de la población en paro. ¿Quiénes son los que están en paro? Los que no están trabajando y cobraban el subsidio y el apoyo. Exacto, o sea, vaya, ese es el número gubernamental. Oficial. Oficial gubernamentalmente controlable vía los pagos, porque podía haber personas que estaban en paro y no tenían derecho al pago porque nunca... Porque hubieran estado anteriormente a eso en comercio informal o en cualquier otro... Exacto, exacto. O sea, algo que puede ser como muy común para el turista pasearse por las ramblas en la noche, se empezó a volver peligroso, porque la gente, bien o mal hecho, pues, pero tenía que recurrir al carterismo y cosas por el estilo, ¿no? La gente sin hogar. Exactamente. Hubo un gran número de personas que fueron expulsadas de las casas que habían comprado, que estaban pagando y que se volvieron impagables dichos créditos. Grande. Mucha gente había estado sacando... Vendían sus casas para empezar a comprar otras a créditos para poder rentarlas, porque hubo una burbuja que les permitió tener grandes ganancias de rentar cinco casas y después resulta que se quedan sin ninguna. Sí, y es que precisamente de ahí viene esto del término de ninja. ¿Cómo se crea la crisis subprime? Pues porque se empiezan a generar muchos bonos, muchos bonos de inversión, que al final parecían estar muy respaldados porque había inmuebles. Claro. Pero que en el fondo se volvían basura. Recordemos que los abogados y los economistas siempre dicen que una hipoteca siempre te va a sustentar porque si no te pagan con dinero, los inmuebles tienen un valor que no se deprecia, era lo que decían. Técnicamente. Y que siempre va a estar arraigado a la tierra y que lo puedes cobrar de cualquier manera. Por lo tanto, eran las triple A. Eran las triple A supuestamente. Ojo, mexicanos, aquí estamos muy acostumbrados a esa frase de que con el inmueble no hay problema. No es cierto y pregúntenos a los norteamericanos. Aquí quizás la última vez que vimos esa realidad fue en el 94, donde los bienes inmuebles bajaron de valor. No estamos acostumbrados, no ha sido recurrente, insisto, como en los propios Estados Unidos, incluso en la Alemania, la posguerra y demás, ¿no? Pero de que puede pasar, puede pasar. Aquí nos pasó mucho con los créditos impagables y las UDIS. Ese fue el gran problema. Sí, precisamente, por eso es la crisis del 94. La crisis del 94, donde llega un momento en que la oferta es demasiado, sobre todo en remate, contra lo que realmente había de dinero circulable. Entonces, ¿qué terminas haciendo? Pues, ya de lo perdido, lo salvado. Lo recuperado. Entonces, terminabas todavía bajando los precios de remate, ¿no? Pero, ojo, sí pueden llegar. Insisto, no es recurrente en este país. No ha pasado una y otra vez como en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, pues, cualquier escritor de economía personal o de finanzas personales te lo va a decir, ¿no? O sea, los que son de perfil norteamericano siempre tienen cuidado en eso, ¿no? Enterrarla del dinero no siempre es tan seguro porque hemos tenido realidades distintas. Déjame decirte una, y que es una realidad que tenemos en nuestro país y en nuestro estado. Antes, los créditos del Infonavit te permitían acceder a un hogar con ciertas características. Había una explosión y una permisividad muy grande. Se empezaron a crear casas en las cuales la gente creía que, como en otras veces había sido, saco mi crédito, yo sigo viviendo donde rento y pongo a rentar. Sin embargo, ya no había tanta gente dispuesta a irse a las periferias, que era donde se construyó mucho. Exacto. O casas sin servicios. Luego, muchas casas que estaban en el abandono, que hacían que la tuya, si te querías ir, se volvió peligrosa porque las otras habían sido ocupadas por personas que no tenían derecho, delincuentes. Había una gran cantidad de problemas y esos créditos que duraban una vida, 20, 40 años, se dejaron de pagar y se perdieron y esas casas perdían el valor que tenían o el valor al cual se vendieron. Correcto. Entonces, sí hemos tenido problemas con la cuestión de inmuebles y ya no es tan seguro, sin embargo, siempre se tiene esa percepción y esa creencia. Sí, sí, digo, finalmente metales y tierra van a tener esa característica. Digo, yo a lo que voy es que la frase común en este país es que es 100% seguro y que los inmuebles nunca bajan de valor, o sea, o que lo deteriores. Sí. O sea, si estás jugando sobre la casa y no sobre el valor del terreno, pues sí, dejas caer la casa y se puede caer el valor del inmueble. Estoy de acuerdo. Digo, cerrando el paréntesis porque nos estamos extendiendo mucho en eso, ¿qué eran los ninja? Ah, bueno, es que precisamente antes de que eran los ninja, precisamente viene de la subprime. Así es. Por créditos similares a lo que tú acabas de describir, ¿no? Pero se generan papeles. Exacto. Dicen por ahí, y ahorita les voy a hacer la recomendación, si no saben quién es Gordon Gekko, ahorita se los explico, dicen Gordon Gekko que las verdaderas armas de destrucción masiva eran esas, ¿no? Cosas como la subprime. Entonces, empiezan a recibir mucho dinero para fondeo y se construye, se construye, se construye, se construye. No solo, insisto, no solo en España, en Miami, por ejemplo, hubo un boom inmobiliario, un boom de construcción inmobiliaria que no de venta, o si había de venta, el problema es que se empezó a no pagar. ¿Por qué? Porque le estaban dando tanta vuelta al dinero, ya no las constructoras, sino los bancos de inversión, los generadores de fondos de inversión, que creaban y creaban bonos especiales y reportes y demás, que en un momento determinado, pues era darle dinero, vueltas al mismo dinero, sin que estos estuvieran generando los ROIs, los retornos de inversión. Llega un momento en que eso es cuando truena, y truena porque había otro elemento súper nocivo. Con tal de seguir acomodando bonos, yo empecé a volverme laxo en la verificación del perfil a quien se los daba. Y el problema es que no paró en Estados Unidos, insisto. Eso se contagia en Europa. Y el contagiarse en Europa se volvió global. Y fue un tema como de avaricia global, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué de Poldo Abadía le ponen ninja el nombre? Ahora sí. Eso es muy divertido. Porque se lo estaban dando a personas que no tenían ingresos, trabajo o bienes. No income, jobs o assets. Entonces, salió el acrónimo de ninja. Y don Leopold Abadía, a sus 75 años, vuelve a hacerse famoso en España, en una era digitalizada, porque lo explica con singular simpleza. Entonces, digo, búsquenlo. Incluso ya tiene hasta su propia página como Leopold Abadía, pero en YouTube pueden encontrar un montón de conferencias, charlas, entrevistas del hombre. Aparte, es muy ameno. Eso pasó cuando él tenía 75 años. Hoy tiene 85 años, más o menos. Por ahí sí. De hecho, tiene otro libro que dice de grande, yo quiero ser joven. Y aparece con converse y probata fosforescente. Ya como haciendo reflexiones más personales, pero bueno, de todo lo que le ha tocado ver a lo largo de estos años. En 10 años te veremos con calcetines de colores. Probablemente. Pero bueno, es bueno, y yo se los recomiendo mucho, porque es bueno como profesor en cuanto al conocimiento, es bueno en cuanto a su didáctica, muy digerible. Y creo que si pueden gastar un poquito de tiempo ahora en las vacaciones decembrinas viéndolo, y les va a dejar más de algún arma para afrontar los próximos dos años en este país. Y si entienden un poquito más de lo que ocurrió en la crisis ninja, que ojo, se genera desde el sector privado, puedes entender cómo también un gobierno puede generar algo similar. Para mí esa sería como una buena reflexión para este programa, ya sé que vamos a la mitad, pero vale la pena escarmentar un poquito en el pasado, en esto de la crisis ninja y la supreme, para darnos cuenta los riesgos de jugar como estamos jugando. Cualquier partido del deporte que sea siempre tiene su espacio para hacer ajustes técnicos. Los medios tiempos, los cambios. Sí, los tiempos fuera, lo que sea. Quizás deberíamos aprovechar el corte de año para hacer, en lo individual, en lo personal y quizás también como país, estos ajustes técnicos precisamente para lo que viene a reflexionar un poquito de eso. Yo ya que mencioné a Gordon Gecko, que se los quería dejar también de tarea a nuestro auditorio, quien no lo conozca, sobre todo a la mejor gente más joven como nuestra productora, los que ya son centenials. Sí, claro. Hay una, pues podríamos llamarle secuela de películas, que en inglés se llama Wall Street. Muy buenas, muy divertidas. Si no quieren acabarse el libro y quieren entender el contexto, esa es una excelente opción. Exacto. Porque aparte están muy bien hechas, ¿no? Y en estas plataformas de streaming, creo que más de alguna están. Creo que están las dos, sin mayor problema. Y si vas y compras el DVD, ya es súper barato, ¿no? Son DVDs de 29, 36 pesos. La generación de nuestra productora ya no compra DVDs, ya tiene plataformas de streaming. Pero bueno, pero si todas tienes DVD o Blu-ray en tu casa... O en el Xbox o PlayStation 4. Por ejemplo, todas se pueden. Están ahí las dos películas de Wall Street. Una se firma en los ochentas. Otra se firma hace poco, después de las crisis supreme. Que de hecho... Dirigidas ambas por Oliver Stone. Lo explica también de manera muy, muy, muy buena. Exactamente. Y cómo un pequeño grupo se aprovecha bastante de esta situación. Exactamente. Digo, el otro título es Great is Good, ¿no? La avaricia es buena. Y es una secuela precisamente porque es Michael Douglas, de más joven, en los ochentas, con todo el arquetipo neoyorquino. Ya sabes, traje puro, corbata, tirantes... No sé, ¿no? Rubén y medio. Exactamente, ¿no? Y... Y en la actualidad... Y aparte muy significativo porque trae un pleito con otro inversionista que es de origen británico, que aparte incluso tiene el título de Sir, ¿no? Entonces, mientras él se mueve siempre en limusinas Cadillac o Lincoln, el otro se mueve en Rolls-Royce y Bentley, ¿no? Esta competencia hasta ideológica y patriótica. Exactamente, exactamente, ¿no? Pero... Nosotros sabemos que tú tienes tu corazón dividido en esas marcas. Sí, poquito. Entre las cuatro, de hecho. De tal manera que te empieza a mostrar cómo había un incensante apetito, incluso por ganar. Porque Gekko decía, la avaricia es buena porque te hace luchar más duro. Por un lado. Pero por el otro también decía, es que yo ya no lo hago por dinero. Al principio, sí. Ya llega el juego. Aquí el tema es ganar, ¿no? Ya no importaba cuánto, sino el qué. El qué, exactamente. Y quizás por eso se encarnizaba en esos pleitos con tantos inversionistas como este británico. Y en el camino se va llevando a un joven corredor. Que, pues sí, lo hace crecer económicamente, pero también lo manipula para conseguir objetivos propios al grado que le da en la torre a la compañía de aviones en la que toda la vida trabajó el papá de este muchacho. Y que, ojo, sigue existiendo hoy en día, ¿no? Porque Blue Jet sigue siendo... Por ejemplo, México va hacia la costa de Cacún, para allá del Carmen y todo eso, y a vuelos directos de Estados Unidos de esa empresa. O sea, sí son casos... Toma un poco de la realidad, pero te habla de ese trasfondo que llegó como a su epítome de egoísmo en los ochentas alrededor del mundo financiero, ¿no? Pasan los años y hace la segunda parte, donde este hombre termina ya siendo abuelo, donde su hija ya está grande, donde sale de la cárcel y demás, ¿no? Y te platica precisamente el tema de la Supreme. Pero este hombre la vio desde la cárcel y sale a dar conferencias de por qué, cómo, cuándo, dónde, y que ahora la avaricia, pues, no es tan buena. Sin embargo, te muestra otra realidad. Dicen que es pérdico donde quieres, ¿verde? Y el tipo se vuelve multimillonario en cuestión de 30 días. Otra vez. Un poquito más de lo que a ti te costó. Sí, ¿no? Sí, como 30 años. Pero, bueno, precisamente porque sabe cómo, ¿no? Consigue un pequeño colchón por ahí, sabe dónde acomodarlos. Tenía todo perfectamente medio y estudiado. Tuvo mucho tiempo para prepararlo, ¿no? Tuvo mucho tiempo para prepararlo y para escribir su libro y demás. Entonces, pues, ya salió de la cárcel. Es medio una personalidad, ¿no? Antes era la portada de todas las revistas de negocios. Pues, era la portada más académica, ¿no? Precisamente por eso, porque se daba conferencias. Pero te termina explicando él y la película cómo se gesta esto de la crisis supreme y de los bonos basura y de cómo, otra vez, la ambición, pero modernizada y digitalizada, terminó dándole al traste a un sistema. Ves una junta de consejo ahí entre todos los bancos y la FED, que la FED mucha gente piensa que es gubernamental. Y no. Y no, aunque el gobierno tiene ese asiento. Aunque pareciera que es el gobierno, realmente es aún peor que eso. Exactamente. Haciendo un poquito a semblanza a lo que pasó con Lehman Brothers y otros, al grado que ahí deciden decir, pues, ¿sabes qué? Este sí se cae. Uy, oye, pero se cae. Se cae. ¿Por qué? Porque no podemos rescatarnos todos. Y fue lo que pasó. O sea, el gobierno de Obama tuvo que meterle dinero un montón de cosas. Veamos hoy la realidad de las automotrices, que son los buques de batalla. A Ford le da un cierto rescate, pero sigue teniendo dinero de gobierno de Estados Unidos hoy en día. A Chevrolet fue el que, digamos, lo pudo hacer de escollar más y que se siguiera siendo autónomo. A Chrysler también le mete suero intravenoso y un convenio buenísimo con Fiat. Al grado que con el tiempo se lo iba a quedar, hoy 2019 que estamos grabando este programa, pues, realmente Chrysler pertenece a Grupo Fiat y no Fiat a Chrysler. ¿No? Con hermanos muy interesantes, como Ferrari, Lancia y demás. Lo cual pareciera... Sí, sí. Incluso a New Holland, que son tractores y son propiedades del Grupo Fiat. Pero los italianos son dueños de Chrysler, en realidad. Entonces, en el cambio de diseño, entre otras cosas, ¿no? Pero, bueno, tuvieron que rescatarlo. Incluso aquí... Hay adopciones que sientan bien. Sí, exactamente. Citibank, por ejemplo, ¿no? El gobierno de Obama tuvo que meterle dinero. En muchos países del mundo, incluyendo aquí, tuvimos que quedarnos calladitos. Porque las legislaciones prohíben que un banco particular tenga dinero de un gobierno extranjero operando aquí. Ellos, como dueños del Banco Nacional de México, bueno, ¿pero qué hacías? ¿Era eso o otra crisis? Sí, exactamente. Si los obligabas, y no solo en México, en Chile, en otros países, era decir, ¿qué hago? ¿Te obligo a vender? Mejor me hago de la vista gorda tantito. ¿Y quién puede comprar en este momento? En lo que se acomoda. En estas situaciones. Porque aparte no había quien pudiera comprar la parte mexicana de Citibank, o la parte chilena. No había muchos con la mano levantada. Exactamente. O la parte argentina de Citibank. No había quien pudiera. Entonces, prudencia, antes que otra cosa, y dales tiempo para que se enderecen. Pero, eso también fue muy criticado para Obama, porque no supo desinflar el tema en su momento, y esto se lo toman como una acción hasta socialistoide, en el país de la libertad y la democracia. ¿No? Tanto así que a los demócratas les sigue saliendo caro el saldo de esta situación. Definitivamente. Definitivamente. Y para quien no lo siguieron, bueno, Trump desde su programa de radio, sobre todo el programa de radio Trumpet, le estuvo pegando Obama desde que fue precandidato. Y le pegó los dos cuatrienios desde el micrófono en su programa de radio. Y este será uno de los puntos que él, todavía como empresario y no como político, le destacaba mucho Obama, ¿no? Que terminó teniendo tal despapalle interno que no le quedó más que aplicar políticas propias de otro país. ¿Qué te parece si seguimos hablando de este y otros temas después del corte? Noticias-atu. Dans À À À À À À. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que es tener que crear un cualito en los bancos para que no podamos sacar la totalidad de nuestros fondos de mi dinero en tu banco. Si. Lo cual hubiera sido todo teorahor. Y pregúntaselo de la rua. Creo que para ningún político hay una imagen más triste que te tenga que sacar del poder en helicóptero. Eh es una cuestión que difícilmente se puede asimilar. Es difícil decirle a las personas que, que tienen que pagar durante muchos y muchos años por créditos que se les dieron a otras personas y que no pagaron, sin embargo, las circunstancias decían que si caía la banca de nuestro país iba a afectar a todos. Insisto, si así como pasaron las cosas, repercutió fuera de México, imagínate donde sí se caiga México. Esta era una amarga medicina, tal vez una de las más amargas que nos ha tocado probar, pero sí era una cuestión que trajo muchos aprendizajes, entre ellas un Banco de México independiente, autónomo y una moneda los seguros bancarios y una moneda que ya no estaba como herramienta del poder del gobierno para poder producir y pagar sus programas clientelares. Correcto, al final sí fue un parteaguas doloroso, una crisálida muy complicada para el país, pero ojo tantos años después, GONOBAMA, Estados Unidos viene a pasar algo similar en aquella época del 94 te daban una tarjeta de crédito con la mano en la cintura prácticamente con con tu credencial de lector y se acabó. Tal vez muchos de nuestros televidentes recordarán cuando el centro estaba plagado de personas que te estaban ofreciendo una tras otra no terminabas de decirte uno de un banco cuando iniciaba el otro y después el de una tienda departamental todos quieren darte crédito fácil, fácil y te pedían de requisito una credencial de lector y si traía y algo así el que más te pedía de repente en los centros comerciales o aquí en las esquinas el que más te llegaba a pedir eso y un comprobante de domicilio pues traía crédito ya hubió de crédito sí, sí, sí qué esperanzas el chiste era acomodar el plástico y ellos les pagaban así que tenían un interés total por hacer y eso también sobrecalentó un poco la economía ¿qué pasó con la crisis ninja? lo mismo pero principalmente vendiendo inmuebles el problema es cuando le empiezan grandes inversionistas incluso como el mismo Lehman Brothers empieza a meterle mucho dinero a ese tipo de bonos ese tipo de desarrollos inmobiliarios en todo el mundo pero el crédito para ocuparlo se le daban a una persona que no tenía trabajo o trabajo fijo o ingresos o algo que embargarle después entonces mientras arranca la máquina pues no pasa nada el problema es cuando necesitas venir el repago entonces esos bonos nunca recuperan dinero si se la pasaron metiéndose y remetiéndose en cajones que tenían muy buena calificación pero no generaban y que explicaba Leopoldo Abadía es que te dan un muy buen crédito por una casa más grande pero tú incluso le alcanzas a generar un descuento digamos que estoy inventando la cifra te daban 600 mil euros para una casa pero tú alcanzas a sacar la casa en 400 mil tenías 200 mil más con eso mismo la amueblabas estabas amueblando con el mismo crédito la casa y pues alcanzaba para sacar un cochecito y al final creían que la casa era la que tenía el valor de 600 mil correcto cuando al final no llegaba a los 400 no llegaba a los 400 en un mercado que no podía absorber tal cantidad de producción de casas exactamente que fue lo que pasaba en Miami tuvieras los departamentos vacíos uno o dos ocupados y el resto la torre sola departamentos medios y de lujo y de super lujo y demás ¿por qué? porque pasaba lo mismo se lo estaban aventando alguien que que pues ay pues si me das el crédito lo tomo a ver cómo lo pago y claro que tarde o temprano se le atorraba la carreta y no pasaba el tema es que por primera vez tuvimos una multiplicación global de esas circunstancias que a lo mejor todavía no era posible en el 94 de ese día pero sí fue posible en los 2000 de Obama porque insisto pasó en Estados Unidos pasa en Portugal pasa en Grecia pasa en España pum y empiezan a caer como al final el dinero venía de los grandes bancos de inversión internacional en el momento en que empiezan a caer esas pequeñas fichas o sea la del pequeño deudor que debía el crédito de una casa el de una casa el de una casa empiezan a caer ese de ellos y ya no les llega dinero a los grandototes y así vimos caídas como esa como la de Lehman Brothers que cualquiera de nosotros que los conocimos antes debíamos pensar que iban a ser eternos que nos iban a sobrevivir al menos a ti y a mí y sin embargo desaparecieron que otra cosa como jugaban ellos no eran dueños de ese adeudo en crédito porque no era la casa tiene un valor catastral de 600 mil euros y me deben lo de esa casa y la recupero sino que estaban en paquetes en cajitas en portafolios en papel que al final terminaba valiendo nada exacto y esta cascada destruye no solamente a quienes tenían esa inversión directa sino que ellos reinvirtieron y pusieron en el mercado eso para generar otra gran cantidad de créditos y de circulante inexistente correcto todo eso lo pueden ver en esa película de manera muy divertida y de quienes se aprovechan de esas circunstancias para hacerse millonarios exacto exacto de verdad si es la recomendación vean las dos películas de Wall Street y vean también los videos de Leopoldo Abadía les va a dejar bastante bastante enseñanza e insisto yo creo que una buena preparación para los próximos dos años en este país y hablando de recomendaciones antes de que nuestra productora nos apresure con el tiempo ¿qué te parece si nos das precisamente eso? ¿qué podemos nosotros los pequeños mortales tomar como consideraciones en este cierre de año y en este inicio de año para saber qué hacer a lo mejor con el aguinaldo con el con el cierre de mes con todo con todo lo que nos llegue de dinero lo guardamos debajo del colchón lo metemos en el banco lo compramos en metales te lo mandamos para que nos generes intereses también bitcoins ¿a dónde? ¿qué sugieres hacer? ay, ay, ay pregunta complicada para una respuesta genérica ok ¿por qué? porque cada uno de nosotros tenemos un perfil distinto de inversor y ese depende no sólo de tus capacidades y conocimientos personales yo diría como dicen del hígado que tengas porque hay que tener hígado para aguantar ciertas inversiones sino también circunstancias de vida si tienes hijo no tienes hijo si ya te urge cambiar el coche o aguantas 5 años porque está más o menos bien todo eso tiene que ver un poquito con vaya tus propias metas yo como tú de cada año no, mi coche tengo ya para que este pero a mi nombre pero vaya es que por ejemplo no es lo mismo que tengas tres hijos pequeños entre kinder y primaria a que tus hijos estén entrando a la universidad momentos en los que necesitas más circulante o más disponibilidad de tus recursos mucho más flujo pero genéricamente que si puede ser bueno uno a mi si me gustan los metales ya lo habíamos platicado creo que alguna ocasión las once siempre serán buenos aunque te tardas más en recuperar por el tema de la acuñación o si te da si te dan los contactos y tienes donde resguardarlo también hay que pensar en eso mejor comprar tu granaya si no alcanzas a comprar el kilo de plata o el kilo de oro a lo mejor con tu guinaldo sí ¿en cuánto anda el kilo de oro? mejor ni me preguntas no soy de base mejor no me preguntas pero si no te alcanza bueno por lo menos sí comprar las granayas porque ojo cuando lo necesitas se transforma más fácil y eso sí va por peso y no y no tienes el tema de la acuñación en medio puedes hacer fracciones puedes hacer todo lo que requieras exacto es bueno y si vas a recibir a guinaldo no estaría de más oye por lo menos salva el 10% salva el 10% donde quieras o sea eso es para empezar ajá sí ponlo donde quieras debajo del colchón si además de eso puedes ajá en el banco de la alegría lo que tú quieras pero salva 10% menos de lo que te va a ingresar a fin de año salvalo mejor en un lugar que pueda subir un poquito su valor como pueden ser estos metales que por lo menos compense la pérdida natural de la depreciación exacto dos los fondos de inversión buenos ya no son inalcanzables si toda la vida van a existir aquellos en los que necesitas uno o dos millones de pesos para poder entrar y comprar tu reporte sí pero hay fondos de inversión de empresas consolidadas decentes vigiladas aguas con esa parte vigiladas por el gobierno federal por una comisión o por la otra por las dos o lo que sea me refiero principalmente a la bancaria de valores donde puedes llegar a tener mejores intereses con seguridad en cartera triple A o sea donde no riesgos capital superiores a lo que te dan los bancos de primer piso dos si tienes ya un dinerito más juntado atrévete y no sabes que eso atrévete a preguntarle a tu ejecutivo que onda con banca patrimonial en tu banco ¿por qué? porque mucha gente tampoco sabe que existen las mesas de dinero y la banca patrimonial donde te mejoran la tasa respecto de esa que te anuncian siempre de 7 más 1 ¿no? ¿cuánto da 7 aproximadamente? te terminan pagando el 6% depende porque acuérdate que hay 28 28 días ¿cuánto? ahorita lo checamos pero al final tú checa como la mayoría de los bancos terminan ofreciendo con unas palabras o con otras más o menos el 6 anual ¿no? ¿y qué pasa? ok hay que ver cómo firmas el contrato porque ese es interés menos las condiciones menos gastos de operación ajá y a lo mejor puedes conseguir un fondo que te pague más después de por vipaja ojo y insisto ya no son tan inalcanzables ya se empiezan a ser más accesibles porque ellos lo que necesitan es generar masa crítica para generar una buena tasa de interés pero se dedican y se enfocan solo a eso como los bancos que tienen que tener cubiertas muchas otras áreas y no solo la inversión entonces pueden ser también como una buena opción y ojo le empiezas a entender otro tipo de mundo en mi opinión particular una de las beneficios que tienen es que son dolores de cabeza menores los inmuebles son muy buenos pero no son maravillosos uy un desalojo un desalojo pagos de licencias per se pues ya tienes un predial encima los adeudos entonces a veces uno compra las cosas y no te pones a ver ¿qué? un adeudo en agua o un adeudo en luz que al final termina costándote toda la ganancia que puedes obtener y que el inquilino tienes como sacárselos ¿no? o sea muchas veces los arreglos ahí son pues ya recupera la casa que los demás valoran aunque no pague el agua y la luz ya por favor vete aunque no me des lo que se debe exactamente así te hayas llevado el cable de toda la luz y en el próximo programa les podemos platicar más la próxima semana por el mismo canal nos vemos un saludo en la próxima un saludo en la próxima y un saludo en la próxima